La saldora de amor, pones en hora para el mejor postón, de si no no nada. La saldora de amor, pones en hora para el mejor postón, de si no nada. La saldora de amor, pones en hora para el mejor postón, de si no nada. La saldora de amor, pones en hora para el mejor postón, de si no nada.